Esta en realidad arranca con una denuncia que hace el Ministerio de Trabajo local en conjunto con una inspección que habían realizado con el gremio de Huatre en el lugar, bueno, se detectó la presencia de estos menores también estaban en su momento acompañados por un mayor bueno, dan aviso a la Fiscaría, yo tengo los delitos con exos a la trata de personas bueno, comenzamos la investigación por el trabajo infantil bueno, declaró el mayor de 22 años que trabajaba en el lugar, ya no trabaja más y a su vez luego declararon los menores por el sistema de Cámara Hesel uno declaró por Cámara Hesel y el otro pudo declarar de acuerdo a los relatos del psicólogo y bueno, ahí brindaron toda la información que lamentablemente bueno, después motivó el allanamiento que se realizó el día jueves donde pudimos contatar más que nada la veracidad de todo lo que decían los menores en cuanto, en primer lugar, en cuanto a las tareas que realizaban es decir, la excesiva jornada de trabajo a la explotación a la que estaban sometidos tenían que caminar prácticamente todos los días para ir al trabajo 16 kilómetros bueno, la característica de los menores ya que, bueno, la familia es muy vulnerable y bueno, esto hizo también el aprovechamiento de este encargado que manipulaba a los menores luego fue surgiendo también, bueno, también lo peor de todo esto más allá de todo el calvario que vivieron estos chicos relacionado también con, dentro de esas extorsiones y todo ese manejo macabro que es esta persona el tema de, bueno, algunas cuestiones sexuales que eso ya se está investigando en otras fiscalías acá en el Rando Judicial de Pergamino que tienen la temática de los abusos sexuales así que, digamos, un combo bastante explosivo sorprendido también porque realmente digamos que en ese ámbito que se realicen estas cuestiones juntas realmente habla de lo mal que se manejaba en esta parte la empresa en ese determinado lugar no sé si me lo ha dicho detenidos por esta causa Mirá, había solicitado en su momento yo la detención de esta persona porque hasta el momento lo que teníamos nosotros era una coacción agravada y la explotación del trabajo infantil por el artículo 148 del Código Penal como esto ya venía, digamos, esta denuncia se veía venir para, digamos, para esta persona para el encargado de la empresa en ese lugar y está, digamos, como enterado de la situación bueno, presentó una eximisión de prisión y el juez de garantía local como al no tener antecedentes a la persona otorgó, o sea que yo lo que hice fue allanamiento y secuestro y contratación el día jueves pero bueno, ahora hemos reunido pruebas así que, bueno, por ahí solicite nuevamente la detención con la prueba que se ha incorporado y bueno, la cuestión es que el juez de garantía decida ¡Gracias! ¡Gracias!